¿Qué es la Gira de la Presidenta a Asia? Los dos países más importantes que nos falta por negociar un acuerdo libre de comercio para completar los principales países miembros de la ASEAN. Así que es un mercado sumamente importante para Chile con más de 200 millones de habitantes y tenemos una potencial oferta exportable mucho mayor de la que tenemos en la actualidad. Así que se concretó esta visita en la cual hubo un compromiso de ambos mandatarios de tratar de culminar el proceso de negociaciones durante este año. Así que yo creo que esto generó mucha expectativa en el sector empresarial, con lo cual estamos muy contentos porque creemos que van a haber muchas oportunidades de negocio entre ambas partes. Chile siempre ha tenido interés en profundizar como grupo ASEAN las relaciones económicas comerciales. Ello se ha visto reflejado en dos acciones concretas. Lo primero, evidentemente, es esta relación con cada uno de los miembros individualmente, pero cuando Chile fue aceptado en el TAC, en el Tratado de Amistad y Cooperación con ASEAN, es un paso muy significativo y le implicaría a Chile poder seguir avanzando en esta profundización que queremos tener con ellos. Lo segundo que se mencionó y que se conversó fue la relación que tiene la alianza del Pacífico con ASEAN. Ambos bloques acordaron un plan de trabajo y cooperación en diversas materias, cadenas globales de valor, materia de facilitación de comercio, materia de pymes, lo cual nosotros consideramos sumamente interesante, sobre todo para nosotros aprender la experiencia de los países asiáticos en estas materias. Así que, la Presidenta, uno, le reitero el agradecimiento por ya ser parte de este Tratado de Amistad y Cooperación. Nuestro interés es seguir profundizando este acercamiento, por ejemplo, a través de la participación de Chile en el acuerdo regional comprensivo que negocian con otros cinco países, del cual Chile siempre ha manifestado interés en participar. Y la Presidenta le manifestó explícitamente nuestro interés de que, por lo menos en una primera etapa, incluso ser países observadores del proceso de negociación. La visita de la Presidenta a China viene a cerrar un círculo de mucho trabajo colaborativo y de intensificación de las relaciones bilaterales con China. Cabe recordar que el Presidente Chi vino en noviembre del año pasado, habían estado juntos ambos mandatarios en la reunión de líderes de APEC en Perú, luego se gestó y se concretó la visita del Presidente Chi a Chile, donde se firmaron como 13 memorándum de entendimiento en diferentes áreas de cooperación. En lo que respecta a esta dirección económica, se firmaron dos muy importantes, un compromiso por profundizar las relaciones económicas comerciales en el marco de nuestro acuerdo comercial vigente, y un segundo en materia de comercio electrónico, para avanzar en estas dos materias concretas, pero se firmaron muchos otros. Así que, la visita, como te decía, se firmaron a su vez otros tipos de acuerdos que para nosotros son muy relevantes, en materia de promoción comercial, por ejemplo, en materia agrícola, fue el Ministro Fuche, que también firmó un acuerdo de cooperación con su homólogo en Agricultura, fue el director de Inves Chile, Carlos Álvarez, que también firmó un acuerdo de cooperación con el homólogo chino allá, así que, la visita fue sumamente fructífera. Es interesante esta iniciativa china, que se llama, bueno, una franca, una ruta, que básicamente habla de infraestructura y conectividad. Los chinos están hace mucho rato poniendo en la agenda internacional la importancia de mejorar la conectividad, y la conectividad de una manera comprensiva, no solamente de construcción de puente, infraestructura, sino que una conectividad persona a persona y una conectividad respecto a las regulaciones, la lectura que tienen que tener las regulaciones de todos los países para efecto de mejorar la facilitación de comercio. En esa línea, ellos hacen en esta cumbre, que invitan a más de 100 países, pero invitaron como a 20 y tantos mandatarios, solamente dos latinoamericanos, Argentina y Chile. Y la Presidenta estuvo invitada en el primer diálogo de alto nivel para ser una de las oradoras principales, en la cual ella plantea, justamente un país como Chile, tener los desafíos de conectividad para nosotros son sumamente interesantes, y también plantea la necesidad de que, de alguna manera, esta iniciativa china, que en principio está pensada para los países, obviamente, desde el Asia hasta Europa, incorpore una arista que es América Latina. Y para ello, Chile, evidentemente, se ofrece hacer un puente de conexión del continente latinoamericano hacia el continente asiático y europeo, a través de distintas alternativas. Una de ellas puede ser un cable de fibra óptica, pero también ofrecer otras alternativas de conectividad, y para ello, nuestro país está sumamente consciente de los avances que tiene que tener, pero también muy dispuesto a seguir avanzando en estas materias. Así que yo creo que es una oportunidad bastante interesante que hayan invitado a Chile, y en particular a la Presidenta Bachelet, a participar en esta cumbre. Esta visita también contó con una reunión entre el máximo director del AIB, del Franco de la Inversión en la Infraestructura, asiático, y la Presidenta con el Canciller y una delegación, de hecho fueron delegaciones de empresarios, de parlamentarios que ustedes sabrán, que participaron activamente, que, dicho sea de paso, también se tuvo una reunión entre miembros del Parlamento chino con miembros de nuestro Congreso. Tuvieron una conversación muy interesante también de áreas de colaboración entre ambos parlamentos. En lo que respecta al Banco de la Infraestructura, yo creo que es interesante mencionar que Chile fue aceptado como posible miembro de este banco, como país extra-regional. Este banco es asiático y está pensado, obviamente, en miembros de la región específica de Asia, pero también hay una participación para miembros no regionales. Y Chile es uno de ellos que manifestó su interés y nos informaron en el marco de esta visita que ya estamos aceptados. Y los proyectos que se conversaron, por ejemplo, el que tú mencionas, uno de los proyectos que podría financiar este banco, una vez que Chile forme parte, obviamente, de este acuerdo que se materialice con un aporte concreto que tienen que hacer los países extra-regionales, es financiar este tipo de proyectos que son de suma envergadura para la conectividad que ellos plantean. Todos los proyectos que plantea que pueda financiar este banco de la infraestructura, ellos miden el impacto positivo que pueda tener en la región asiática. Y sin lugar a dudas, un cable de fibra óptica transpacífico calza perfecto con los proyectos de inversión que ellos tienen. Así que también esto es una doble ventaja que podríamos tener nosotros como país siendo parte de este banco. Lo primero es trabajar en la convergencia con dos zonas geográficas muy relevantes para la región. Una son los países del Asia-Pacífico, lo que mencioné anteriormente de ASEAN. Este plan de trabajo se realizó en la tercera reunión entre Alianza del Pacífico y los países miembros de ASEAN, justamente para evaluar lo que se ha hecho hasta el momento en el marco del acuerdo de cooperación que tenemos y los trabajos que tenemos hacia adelante con ASEAN, donde se firmó un plan de trabajo. Entonces, eso también fue muy positivo. Esta reunión fue hace dos semanas. El segundo aspecto es la reunión con MERCOSUR. O sea, también el trabajo, la cooperación que hay de acercamiento entre estos dos bloques, MERCOSUR y Alianza del Pacífico. En ese contexto, el 7 de abril en Buenos Aires se realizó una reunión del Consejo de Ambos Ministros, tanto de comercio como de relaciones exteriores de ambos bloques, en la cual se discutieron los avances también que hemos tenido en la cooperación de ambos bloques, como así también se discutió la agenda de trabajo futura. Ya se han reunido, por ejemplo, las aduanas de ambos bloques, porque este es un tema que salió de suma relevancia para la facilitación de comercio. La cooperación de aduanas, finalmente, de ambos bloques. Se reunieron las aduanas y también establecieron una hoja de ruta con un plan de trabajo específico. Tenemos programada una reunión a nivel de viceministros de MERCOSUR y de la Alianza para definir una agenda concreta de trabajo. Y se acordó una hoja de ruta también muy específica, más allá de áreas de trabajo, sino que una hoja de ruta con actividades concretas a ser realizadas en ambos bloques. ¿En qué materia? Bueno, facilitación de comercio, cadenas globales, pymes, barreras no arancelarias, que es un área muy interesante de trabajar, y se sumó una más que no estaba anteriormente, que es el comercio de servicios. Y el comercio de servicios calza perfecto con una agenda doméstica que tenemos en Chile, que estamos trabajando junto con el Ministerio de Hacienda y otras agencias del gobierno, como un nuevo pilar de crecimiento de la economía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!